Hola que tal, soy el nombre de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo un deck para poder farmear cualquier habilidad que quieran de algún duelista Con un deck barato, prácticamente casi todas las cartas son del cambio a cartas Y bueno, esto es por si quieren sacar, por ejemplo, última apuesta de Joy Wheeler O robo del destino de Yami Yu-Gi O por ejemplo yo, que a mi me falta la habilidad de reiniciar Tenerla por lo menos con algún personaje en el mundo de GX y eso es lo que estoy haciendo Crowbler al parecer lo puede aprender, entonces estoy usando este deck con Crowbler para poder sacarlo De habilidad no necesitas la verdad ninguna Pero por ejemplo yo aquí estoy usando robo del destino a nivel alto Simplemente para poder sacar un dragón blanco, en todo caso que no me toque ninguno Pero la verdad es que el deck es muy consistente Ya que lo único que necesitamos es convocar un dragón blanco oje azul Y bueno, para eso tenemos 6 dragones blancos oje azules O sea, 3 dragones blancos y 3 buscadores del dragón blanco Entonces, esta carta la quieren de cambio a cartas De todas maneras, todas las cartas las voy a poner en la descripción del video Para que sepan de donde se sale Luego también tenemos, para poder convocar al dragón blanco porque es lo que queremos Tenemos 3 Kaibamanes, igual cambio a cartas 2 dragones kit modo, esta carta la adquieres de tickets del JCJ Y 2 reglas antiguas, estas se adquieren subiendo el nivel a Mokuba Entonces tenemos 3, 5, 7 formas de convocar al dragón blanco y 6 dragones blancos Pero sí, luego lo demás es simplemente esto Nada más lo metí simplemente para poder utilizar a los demás invocadores del dragón Y para poder acelerar mi deck Lo demás es puramente el combo final Vasallo con doble ataque unido Si no tienes 2 ataques unidos Entonces pon el ejército de Pira Un Don del Mártir y un Ririoku Y ya con eso solamente va a necesitar un dragón blanco en el campo Aquí vamos a tener 2 dragones blancos con este combo Y haremos a fuerza 2 dragones blancos Pero con el ejército de Pira pues no va a necesitar un dragón blanco en el campo Así que el puedes poner como tú quieres Y bueno el pasaje secreto simplemente es para atacar directamente Y yo aquí estoy poniendo una carta de trampa Ya que no tenemos ninguna carta de trampa Entonces simplemente para aumentar nuestros puntos Estoy poniendo una carta de trampa De preferencia que sea brillante y de preferencia que sea para robar Puedes poner la jarra de codicia Porque esa te la da el cambio de cartas Y la puedes hacer brillante fácilmente Entonces puedes poner una jarra de codicia Y listo así tienes 200 puntos extra Nada más por tener una carta extra En caso de que no tengas alguna otra carta Puedes rellenar simplemente con más cartas de trampa Para que asegurar que las saques Y listo Puedes rellenar con puras cartas de robar Así que si Bueno Vamos directamente a los duelos Bueno Yo aquí sugiero El más sencillo para batallar Es Rexraptor Rexraptor en el nivel 40 Es el más fácil Luego yo creo que sería Odeon Están más o menos Al mismo nivel Ya que lo único que hacen ellos Es subir de ataque Con cartas de equipo A sus monstruos Pero es muy difícil Que te lleguen a superar De hecho Rexraptor no te superan Y Odeon Nada más te puede superar Pero si tienes Su castillo Y está muy difícil Que lo haga Entonces Especialmente porque Vamos a estar Estudiendo esos monstruos Entonces está muy difícil Que lo haga Esto lo digo Por si no tienen Tantas llaves Porque un comentario Me puso de que Oye es que ya no tengo Llaves para Rex O sea ya no tengo Llaves amarillas Entonces Que sea para otro Otro personaje Entonces si Puedes usarlo contra Odeon Y es casi prácticamente Lo mismo que Rex También el tercero Yo creo que sería Weevil El único problema Es un monstruo De sacrificio Una Mantis Que igual Tiene cartas de equipo Entonces es más fácil Que te super Y luego el siguiente Sería Team Por el hecho De que roba mucho Pero lo bueno Es que este deck Que les estoy mostrando También tiene cartas Para robar Entonces no hay Tanto problema Y bueno yo lo haré Con Team Ya que es el nivel 4 El nivel 5 Yo creo que sería Yami Yugi Pero con Yami Yugi De hecho ya lo he probado Porque quería sacar Unas cartas de Yami Yugi También Entonces ya lo probé Y tiene como un 50% De win rate Con Yami Yugi Entonces No recomiendo tanto Con Yami Yugi Y como Yami Yugi Tiene Digo llaves negras También Odeon Tiene llaves negras Así que Pues es mucho mejor Si farmeas con Odeon Entonces si Recuerden Nada más Para sacar cualquier habilidad Tienes que usar El personaje que quieras Que aprendas habilidad En mi caso Yo creo que Esta prenda A reiniciar Entonces voy a usar Y aquí ya empecé Con reglas antiguas Y el dragón blanco Entonces ya simplemente Es sacar al dragón blanco Entonces vamos a hacer eso Aquí yo ya sé Que ella tiene El petit El ángel Que le permite Robar una carta Entonces simplemente Voy a convocar Al dragón blanco Podría destruirle Su monstruo Pero vamos a dejárselo Ahí por mientras Puedo convocar También Si puedo convocar También Vamos a poner En modo defensa Para que me lo destruya Y podamos robar Un poquito Ok No hace nada Perfecto Yo creo que Colocar otro Y vamos a empezar A atacar al otro Sé que este Si es un monstruo De efectos Si o si Si no lo había puesto Boca arriba Ok ok Deseo solemne Este también es Otra de los problemas Que puede tener Este Ya Pero no hay tanto problema Vamos a ir Acelerando nuestro deck También Para que Terminamos el duelo Antes de que Ellas terminen Sus cartas Digo antes de que Ya tenga mucho poder Entonces aquí Lo que voy a hacer Es sacrificar de una vez Boom Boom Y así voy a poder También sacar A un dragón blanco Y ya también tengo Bonos Por La convocación Del dragón blanco Por sacrificio Tengo un dragón blanco Entonces vamos a sacar Un dragón blanco Perfecto No hay nada Así que ni modo Ahora si Vamos a destruir Boom Como estamos destruyendo También vamos a quitarlo Un poco En caso de que Llegue a superar Los Los 10 mil Bueno Que aquí voy a tener 12 mil Prácticamente Entonces no hay tanto problema Pero ya tiene Dos deseos solemnes Ahí es donde está el problema Con dos deseos solemnes Porque ya va a empezar A recuperar Mil puntos de vida Por turno Si pasa eso Simplemente Atáquenlo una vez Con el dragón blanco Ya para irle Bajando un poco Perfecto Carta para Acelerar el deck Vamos a ir acelerando Aceleramos lo más rápido Para que no se le No se recupere Tanto Tampoco que no se le Acaben las cartas Y termino turno Al cabo que no queremos Nada No activamos el dragón El king mono Porque no nos queremos Llenar de puros dragones Blancos Que luego no No podemos Quitarlos El dragón King mono Lo que estoy esperando Nada más Es La vara Porque ya tengo El invocador Tengo 33% Probable de robar Una varita Nada El siguiente turno Voy a convocar El invocador Aunque me estoy Arriesgando De que las últimas Dos cartas Sean precisamente Uy Uy Me estoy arriesgando Demasiado Pues vamos a terminar El turno Necesito Ya o ya La siguiente carta Sea a fuerzas A fuerzas Tiene que ser La vara Ahora fuerzas Ok Te digo ya De 50% De probabilidad Que fuera la vara Ya usamos La vara Aceleramos Un poco El deck Pum pum Y ya el siguiente turno Ya nada más Convoco El vasallo Y listo Va a tener 12.700 De ataque Entonces exactamente Voy a poder matarla Así que Termino turno Tiro Reglas antiguas O el Kaiba Man No importa 12.000 Perfecto La otra vara Ahora si Vasallo Con el pasaje Y el doble ataque Unido Perfecto 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 Y listo Ya GG Batalla Y no tiene absolutamente Nada para detenerme Y tengo 12.700 Exactamente Y listo Como dije Creo que Ella es la tercera El tercer nivel El primer nivel O sea Lo más fácil Es Rex y Odion El segundo nivel Sería Weevil Y el tercer nivel Es TA Y bueno Creo que mi comentario O sea La persona que me ha hecho El comentario Decía que tenía Varias Varias llaves azules Entonces Que si podía usar Con llaves azules Así que este deck Es muy bueno Para eso Y bueno Tenemos 9000 Bárale Ah mira Precisamente Una habilidad Robar sentido Nivel alto Exactamente La habilidad Que tenía Como dije Este deck No necesita habilidad Puedes poner la que tú quieras Yo ni siquiera Usé la habilidad Pero Si es una de Robar nivel alto O robar nivel bajo La puedes usar Igual Robar cartas de magia y trampa También es Puede ser útil Tenemos Victoria con remontada Es así o sí Sin daño Bueno Victoria con remontada O victoria Victoria normal Y sin daño Serían 2500 Ah bueno Es que aquí tuve 500 Porque ya se estaba recuperando Si es cierto Tuve 500 extra Por eso Luego cartas al límite 500 Entonces serían 3000 Victoria solo por daño y efecto Eso es por el vasallo 4000 Luego ignoremos todos estos 4000 Luego son 7000 Por el daño Luego mágicas A fuerza Lo vamos a activar 100 7100 Luego invocación especial A fuerzas también Porque ya sea el Kimodo O el Kaibaman O las reglas antiguas Vamos a convocar especialmente Entonces son 7200 Y también por eso digo que Sacrifiquen O sea invoquen A un dragón blanco Por sacrificio Aún cuando tengan Dos dragones blancos Y tengan ya el tercero en la mano Pongan un monstruo en defensa Y luego en el siguiente turno Sacrifican al monstruo en defensa Y un dragón blanco Para poder convocar Al otro dragón blanco Y así ya asegurar Este bono Entonces ya tendrían 7500 Asegurados Y no nada más eso Sino que pues con cartas Brillantes Pues la hacen Y como dije Pues el dragón blanco A fuerza lo va a tener brillante Y algunos ya tienen Prismáticos también Entonces Mínimo vas a tener Dos dragones blancos brillantes Así que son 200 extra Y como dije La carta de trampa Te recomiendo que la pongas brillante Ya serían 100 extra Ah y creo que no conté La carta de trampa Entonces serían 400 extra Entonces ya tendrías Una carta extra brillante Y ya tienes Tus 8000 Asegurados Entonces si Ese es el deck Para sacar Habilidades Con 8000 puntos Y tener una consistencia Muy alta Con los personajes Que recomenden Y bueno Espero que les haya gustado Este video Recuerden darle like Si así fue No olviden suscribirse al canal Y tampoco No olviden compartir Este video Porque si a ustedes les gustó Puede que sus amigos También les gusten Nos vemos en la próxima Bye